Con permiso de la presidencia, compañeras y compañeros diputados, en Movimiento Ciudadano no somos la oposición, pero tampoco somos aliados del gobierno. La visita que tenemos tan especial el día de hoy en nuestras tribunas, que junto con Enrique Alfaro, junto con Vivi Ravelo, con Jorge Álvarez Maínez, nuestro visitante Luis Donaldo Colosio Riojas, todos ellos representan lo que es Movimiento Ciudadano, el futuro de la política en México. En este sentido y en el tema que nos ocupan, estamos convencidos de que la Bicentenaria Armada de México en el mar, en el aire y en la tierra es una institución ejemplar, heroica y de las más solventes en la vida pública de nuestro país, por su rol estratégico en la defensa exterior y su coadyuvancia en la seguridad interior. En las últimas décadas, ha demostrado ser la institución más efectiva en el combate a la delincuencia organizada. Su aportación en materia de seguridad nacional es un pilar para el desarrollo del país y aprovecho para condenar los embates a integrantes de la Armada en eventos donde nítidamente han respondido a la delincuencia bajo el uso legítimo de la fuerza y dentro de sus atribuciones. La Armada de México es un soporte de confianza para los mexicanos. Poner al día su legislación orgánica es oportuno. En Movimiento Ciudadano lo vemos como una medida legislativa con sentido de oportunidad. No obstante, encontramos problemas de convencionalidad en la minuta que nos envía el Senado. El primero y más grave, en el artículo séptimo, fracción cuarta, inciso A, relativo al despliegue marítimo, aéreo y territorial de manera discrecional por parte del alto mando, pero con una renuncia explícita de esta tarea por parte del Presidente de la República y como una muestra más del proceso de militarización de México. El segundo, en el artículo 2, fracción novena, que se encuentra fuera de los extremos del artículo 21 constitucional, al agregar la posibilidad de que la Armada pueda perseguir cualquier tipo de delito que la pretenda convertir de manera tácita y fáctica en primer respondiente, lo que se solventaría considerando en el texto un vínculo con el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales relativo a la flagrancia en la Comisión del Delito. Pero también advertimos un error en términos de economía institucional, cómo la Armada se va a dedicar a perseguir el delito común cuando tiene tan elevados propósitos. Tercero, en cuanto a la fracción 3, en el artículo séptimo, se faculta al alto mando para participar en la formulación de la política y planes de seguridad nacional. Estamos de acuerdo, pero antes debemos reformar el artículo 89 de la Constitución, así como los artículos segundo y treceavo de la Ley de Seguridad Nacional. Cuarto, hay aspectos de carácter sustantivo y adjetivo de la presencia de la Armada de México en tareas de seguridad pública que violentan el artículo quinto transitorio del decreto que reformó la Constitución en materia de la Guardia Nacional y que contiene el compromiso del Presidente de la República de disponer de las Fuerzas Armadas tan sólo por cinco años y el cual se está rompiendo en el contenido de la minuta. Quinto, la adopción de tareas no sólo civiles, sino también administrativas, como el conducir el control del tráfico marítimo, llama la atención por no estar más detallada en todo el cuerpo a discusión. Y desde nuestra apreciación, expone a integrantes de la Armada a la contaminación en temas de corrupción, desde lo que hoy han estado totalmente a salvo. Compañeras y compañeros, no podemos legislar de manera precipitada y al margen de la Constitución. Nosotros, en Movimiento Ciudadano, proponemos la revisión en estos puntos para ir a favor. De lo contrario, por los incumplimientos de los compromisos del Presidente de la República, la escalada en la militarización del país y los riesgos institucionales para la Armada de México, iríamos en contra. Es cuanto.